Tengo un poco lesionada, así que te pido mil disculpas. Esas rodillitas. ¿Te caíste en la moto? Sí. Pobrecita, oye. ¿Cómo crees? Guau. Yo que quería hacerte un entrenamiento rudo. El señor me bendijo y me ayudó. Ya no la estoy viendo tan rígida, la estoy viendo mucho más linda. Te pido que hagas una vueltita y te me regreses. Ok. ¿Va? Rápido. Es una marioneta con Parkinson. No, me estás robando. Está bien que te diga que no voy a estar rudo, pero no eras ahí, sino eras allá. No, ya no, no llego. No llego. Para, entonces, dale. Honestamente me da cosas porque es un señor grande y no puede venir en estas condiciones. O sea, ¿quién va a poder entrenar, por Dios, Dios mío, con ese short? ¿Ten chiquito? Por favor. ¿Cómo venís de abdominales? O sea, esa mujer que me dio repele la primera vez, ahora, ahora no sé, la veo muy diferente. Nueve. Veinte. ¿Cómo que de nueve pasaste veinte? No. ¿Qué chamba? ¿Qué chamba? Ok, está bien, te la dejo pasar. Aunque no parezca, estoy trabajando. Una más. Hitler. Dos más. ¡Maldita! Ahora tres más. ¡Qué mala eres! La voy a exorcizar a esta mujer. Hitler, Hitler, sal de este cuerpo. Padre mío santo, apodérate de ella. Vamos, nos sentemos un ratito así descansadas. Yo descanso en mis rodillas. Me gusta mucho su cuerpo. Me gusta mucho su color de piel. ¿Y ese de dónde lo sacaste? ¿Que veas? ¿Para que veas? ¿De qué? ¿De zanahoria? Uf, está delicioso. No, te lo agradezco. ¿Tantito? Voy a manchar mis dientes. Roberto, estás acostumbrada a nenitas que todos te dicen que sí. Perdón, pero soy todo lo contrario. Yo soy pionero de Tulum. Llegué aquí hace 25 años, cuando no había nada. Ah, yo tenía un año de vida. Chiquilla. Pequeña. Yo siempre he dicho que el día que yo rehaga mi vida, lo voy a rehacer con una mujer de esa edad. Que le doble la edad yo. Yo, por ejemplo, tengo mucho éxito con las chavitas de 24, 25 años, porque ellas están hartas de todos estos chavitos sin verbes que nomás hablan de pura estupidez. Entonces, llegan y se encuentran un hombre como yo y les hablo de muchas cosas. ¿Tú te sabes la historia de Dorian Gray? No, a ver, contámela. Dorian Gray era un cuento que tenía un pacto con el diablo y entonces envejecía un cuadro, pero él no. ¿Eso hiciste? Yo tengo mi cuadro aquí. Estoy hablando con un vampiro. Estoy en mi cuarto, no te preocupes. ¿Vamos?